hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego vamos a Danganronpa B3 y vamos a empezar lo que es el juicio 1 entonces vamos a preparar aquí las habilidades no me acuerdo si ya puse algo creo que voy a poner algo aleatorio vamos a poner esto vamos a ver que nos da entonces está adaptado lo podemos hacer y vamos a empezar entonces iniciemos el juicio el juicio sí juicio inicio empecemos con una explicación básica de lo que es el juicio durante el juicio presentará sus argumentos para ver quién es el culpable y votarán por quien lo hizo voten correctamente y solamente la persona que lo hizo será castigada pero si escojan a la persona incorrecta castigar a todos menos ponemos a la persona que lo hizo y esa persona se graduará de la academia además si se reducen a votar tendrán muchos problemas entonces por favor voten por ahí ahora pongamos este loco increíble loco increíble juicio en marcha está empezando nunca había estado o no estado en un juicio como en mucho tiempo entonces tienes experiencia con los juicios sí como soy un líder de cosas malvadas y cosas he hecho muchas cosas malas entonces que se supone que hagamos donde empezamos Gonta nunca había hecho un juicio antes no estoy seguro de dónde empezar primero respiremos primero respiremos y exhalemos necesitamos recuperar nuestros no no nos no empujar no correr no hablar pero la comunicación es la fundación de cualquier discusión no debemos preocuparnos por los procedimientos especialmente como no es un juicio normal cada uno de nosotros tendrá el trabajo de ser un potencial culpable juez ¿cómo se llama? juez fiscal y miembro de jurado procesamos con eso en mente podría ofrecer entonces yo el primer tópico de discusión no trates de adelantarte de nosotros estás buscando empezar alguna tontería calmante ¿qué te parece si escuchamos primero? Atua ha hablado dice que es vital que escuchemos el testimonio de todos soy una buena persona escuchando porque mis oídos están muy limpios una vez limpio mis oídos tan fuerte que le sale empezaré la conversación entonces hay algo que encontré curiosamente ¿por qué? me pregunto el culpable no tomó ventaja de la ventaja de la primera ensangra en Dermendor y básicamente que no les van a hacer nada me creí que eso era fue raro también me imagino que solamente quisieron hacer un juicio de manera muy efectiva entonces Monokuma sea culpable porque este juicio fue su idea oye muy fácil soy un maldito genio esperen es posible que Monokuma sea culpable por supuesto que no nunca haría nada a ustedes directamente aún si tú no puedes es una persona es algo completamente diferente por la persona que está controlando es posible que la mente maestra que controlaba Monokuma mató a Rantaro mente maestra mente maestra que es eso no conozco ninguna mente maestra nunca he escuchado nada de eso no juegues tonto conmigo quien es la mente maestra que está controlando chicos mente maestra las probabilidades nos dicen que es uno de nosotros es el kiboy aquí todo el mundo también lo cree todo el mundo cree que de verdad soy yo iremos al fondo de todo esto antes de determinar quién es la mente maestra debemos descubrir al culpable entonces podremos determinar la secuencia de eventos observemos las circunstancias que llevaron a la parte que le pasó a Rantaro Gota está de acuerdo con Suichi después de todo Suichi es el detective ultimate entonces empecemos para revisar el incidente ok empecemos podemos encontrar la mente maestra y trabajamos juntos cuando este juicio termine sabremos quién es la mente maestra y ahora ha empezado esto entonces ok esto ya lo conozco básicamente tenemos que usar ajá 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 trupe cilindr trupe cilindr vertical fault enfoldable walls 5 0 subar the weak points contra acciones ajá trupe bullet ajá 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 nuevo elemento curso 3 ajá v point x2 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 x4 x4 x5 Rantaro estaba solo en la librería, el culpado pudo haber salido detrás, que estaba haciendo en la librería o en la boteca, hay una razón, se había secado la puerta, ay que tontería, no, eso es una tontería. No creo que, espérame un minuto, no creo que Rantaro fuera de la mente maestra, ¿ah? ¿por qué? ¿por qué esta monocuma? Porque Rantaro no tenía la llave para abrir la puerta secreta, ¿crees que la mente maestra hubiera tenido la tarjeta, cierta? Tal vez el culpable tomó la tarjeta después de que la hizo a Rantaro. Ninguna de las fotos muestran a Rantaro con la llave, no creo que de él le haya tenido la llave en ningún momento. Además, si el mente maestra hubiera pasado eso ahí, ya hubiera terminado el juego. Tienes razón, la posibilidad de que sea la mente maestra es muy baja. Entonces, ¿cómo se ve a Rantaro cerca de la puerta a escondir? Tal vez solo se la encontró en la biblioteca, como lo hizo Suichi. O tal vez la mente maestra le dijo acerca de ella. ¿Qué? ¿Por qué la mente maestra le diría algo como eso? Ah, para llevar a Rantaro a la librería y asesinarlo. ¿Qué quiere decir que el culpable y la mente maestra son uno y el mismo? Hmm, parece posible. Es muy probable que la mente maestra supiera de la trampa de Kaede y Suichi. ¿La mente maestra sabía de nuestra trampa todo el tiempo? Este caso tal vez se puede haber convertido en el crimen perfecto gracias a sus cámaras escondidas. La mente maestra sabía acerca de sus trampas y lo usó para cometer el crimen. Entonces, después de que la mente maestra llevó a Rantaro y le hizo... Usaron Kaede y Puichi y Puichi, las cámaras escondidas de Kaede y Puichi, para lograr el crimen perfecto. ¿En verdad tomaron ventaja de nuestra trampa? No creen, no en este momento. ¿Es el crimen perfecto? ¿Estamos en un muestro sin resolver o sin respuesta? Me imagino que esto es una final sin salir. Esperen, no se abriendo tan fácilmente. Sabemos que el culpable es la mente maestra. Debemos trabajar juntos para encontrar la mente maestra y después podemos terminar este juego. Este malo. Si, hablas mucho acerca de que trabajan en equipo y todo eso, pero aún así crees que uno de nosotros es la mente maestra. Sí, y sé que es un pensamiento horrible. Pero es por eso que quiero terminar todas las cosas terribles que nos están pasando. Deberrotaré a la mente maestra y terminar este juego tonto. A usaré este juicio para hacerlo, o para lograrlo. Kaede. Parece que estás determinada a enfrentar la cruda y fea realidad. Esta es bien mentiroso, así que no. Entonces aquí viene la fuerte y fría verdad. Ya descubrí quién fue lo que le hizo a Ranta. ¿Qué? ¿Y por qué estás sorprendido? Porque si es cierto, este sería el juicio más rápido que ha habido. ¿Qué tan rápido fue el récord previo de Funky Funky? Muy rápido, déjame decirte. Él fue como una pluma en el viento. Una pluma en el viento. Ah, sí, ahora puede ser que sea una parte del viento. Ah, sí, también pienso en esto en esta época del año. La forma que voló a través de la botella enemiga y se fue como un punk. Cállense, locos. Esta es una conversación importante. Kokichi, ¿de verdad estás hablando en serio con ese? ¿Sabes quién es el Paul? Entonces, estamos todos de acuerdo que el culpable sabía de la trampa de Subichi y Kaede, ¿cierto? No me digas. No, por supuesto. Por eso es que no está en ninguna de las fotos. Entonces, ¿quién es? Entonces, ¿quién será que escondió las cámaras es el culpable? Entonces, ¿quién es el Caede de Subichi? ¿Eres tú? ¿Qué? ¿Moa? ¿Tú hiciste las cámaras que se usan para la trampa, ¿cierto? Obviamente, quien hizo las cámaras sabía sus puntos flacos. Antes del desayuno, podría ser el único momento en que alguien se pudo haber ido o entrado. ¿Y por qué traen esto ahora, de repente? Yo solamente diseñé las cámaras. Yo solamente diseñé las cámaras. Eso fue muy gracias. No sabía que las iban a poner en la biblioteca. Si alguien me preguntara para que hiciera cámaras, definitivamente preguntaría para qué son. ¿Por qué no? ¿O cómo es posible que no hayas preguntado para qué eran las cámaras? Me pasé toda la noche haciéndolas y después, de hecho, solamente me desmayé. Te estás poniendo demasiado nerviosa. Y mira, te estás sudando. Siempre estoy sudando. Me siento demasiado sensible. Eso, ¿qué dice? Para alguien que es tan agresiva, eres un poco débil, ¿no, Mew? Oh, ya dejen de molestarme. ¿Quieren dinero? ¿Es eso? Tus excusas patéticas son consistentes con lo que diría un criminal masculino. Y todo el mundo está empezando a sospechar a Mew, pero eso está bien. Argumentos. Ajá. Argumentos. Ajá. 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 Ok. 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 Ojo. Ajá. ¿Por qué no tienes que admitirlo? Tú eres el culpito, ¿verdad, Miu? No, no, no es posible. Entonces, no sabías nada sobre la caja en la biblioteca? Estoy diciendo que no tenía idea. No es como se importa. Porque nunca he ido a la biblioteca, ¿verdad? No, 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 no. Sí, creo que le dijo. Me encantan esos combos. Están de acuerdo. No creo que Miu haya ido al sótano, ¿verdad, Kio? Por supuesto que no, Miu estaba en el comedor cuando pasó eso. La vi ahí cuando estaba cenando lo que pensé que sería mi última cena. La pasta en el menú sabe como una vieja señora que está comiendo el pastel de su nieto. No te sientes mal por ella. Tiene que comer su grandioso nieto. Es algo muy triste para que tenga sentido. Ese es nuestro papá. Entonces, ahí lo ven. Es la explicación que tiene Miu. ¿Tú, pequeño, no me acuerdo cómo se dice, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Caracol. Buen trabajo, Kaden, creo que no habiste juzgado por tu parte que no tiene sentido. No tiene forma. Qué condescendencia tan nivel Jilgamesh, pero ¿de qué guerra a Grail vienes? Wow, otra referencia que no entendemos. ¿Debe ser una hardcore perdedora? Ah, lo siento. Algunas veces mis hobbies vienen en cambio. Hey, Kokichi, no te pongas todo listo. Tú fuiste la que me puso en problemas antes. ¿Por qué no te callas, pequeño niño? Eh, eso no debiste haber dicho eso. Solo longamente lo dije para encontrar al culpable. Ah, eres tan horrible, grosero. Ok, ya me siento mejor. Cálmate, niño. Sumugi y Kirumi estaban ambas en el cuarto de la cena. Podemos partir esa idea de que fueran los culpables potenciales y podemos mantener, si estuvieron juntos todo el tiempo. No, no todo el tiempo. En algún momento Sumugi fue al baño. Ah, entonces lo trajiste a mente, después de todo. Es cierto, fui al baño, que estaba más cercano al comedor. Oh, ¿escuché eso? ¿El baño, dijiste? Excelente, estaba esperando este momento. Estoy tan emocionada, ¿verdad? Eh, ¿por qué? Ah, bueno, hablan de lo que vas haciendo al baño. Pero solamente fui al baño, no al sótano, ¿sabes? Además, no creo que haya estado el tiempo suficiente para, o tan, un largo tiempo para que me consideren sospechosa, ¿cierto? Eres la cosplayer ultimate, sin embargo. Ah, pudiste haberte disfrazado como alguien más mientras estuvieras ahí. ¿Disfrazado? No, 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 no me disfrazo. No creo que eso sea posible, y sé por qué, ¿cuál es la razón? Cospux. Sumugi solamente puede hacer cosplay de personajes ficticios. Eso es porque, es la razón por la que se llama cosplay en primer lugar. Eh, recientemente algunas personas quieren hacer cosplay de personajes que no son ficticios, lo cual es, no se puede perdonar. Es tan, tan malo que me da Cospux, si me intento. Sí, el Cospux fue muy, muy feo. Ok, ya veo, si eso es lo que pasa, entonces no hay forma que ellas pudieran estar en disfraz. Lo siento, Sumugi, parece que era algo que tenemos que checar. Oh, no, no te preocupes, no me preocupo para nada. Oh, Sumugi es muy linda, es mucho mejor que Mew. Ah, vete a liarlo, entonces, dame. Regresando al tópico, tenemos las respuestas o las explicaciones de cuatro personas que estaban en el comedor. Entonces sabemos que Kirumi, Sumugi, Mew y Kiyo no pueden ser el comodor. Felicidades a ustedes cuatro, entonces se pueden ir ahora. ¿Ah? ¿Se pueden ir? Eh, ¿y entonces qué pasa con los pobres que fueron al sótano? Todos son sospechosos, ¿cierto? ¿Quiénes de nosotros fuimos al sótano? Bueno, cuando Suichi y yo estábamos esperando, vimos... Kaito, Gonta, Maki, Tenko, Himiko, Angie y Rantaro. Todos ellos, siete personas en total. ¿Y si el culpable está entre esos siete? No necesariamente, pero... Ah, por supuesto. ¿Por qué te estás riendo? ¿Eso también te incluye? Eh, sacando a Rantaro, una de las seis personas que fueron al sótano. Es la mente maestra de este juego. La persona que está haciendo que pasemos todas estas cosas terribles. ¿Por qué no torturarlo, sacar la tortura... Sacar la verdad con tortura de ellos? Sería la reforma más rápida. ¡Qué raro! Esperen, no, por favor, torturan. No, mi tolerancia al dolor es de hecho muy, muy raro. Les diré todo, todo lo que quieran. Solo no me lastimen. Por favor, solo dimos qué pasó. Si el culpable está entre el grupo, ¿no sería Maki la más sospechosa? Solo obsérvenla. Podría matar a cualquier persona. No tengo que ser tan tonto. El culpable podría ser fácilmente a cualquier persona. Como Kaito. ¿De qué estás hablando? No hay forma de que yo sea culpable. ¿Quién es el culpable? ¿Quién? ¿Quién es el culpable? ¿Quién? Gonta es un caballero. Los caballeros no les toman a las personas. No soy tampoco yo. Lo que pasó es demasiado trabajo. Tengo una respuesta. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Necesitamos calmarnos todos. Si todo el mundo habla al mismo tiempo, no podemos discutir las cosas. Está bien, Kaito. Solo tenemos que escuchar todo lo que dicen las personas. Puedes hacerlo, ¿cierto? Escuchar a todo el mundo. Es cierto, puedo escuchar las voces que hablan en un segundo. Solo fue porque me invitaron. ¿Por qué no le preguntan a ese chico que me invitó? ¿Eh? ¿Quieres decir que yo? Pero yo solo no dije que fuera yo. No me culpen a mí. Ustedes degenerados hombres y sus pentadores. No soy una chica mala, de hecho. Si no me crean, pregúntale a mi mamá. De hecho, yo tengo una forma de explicarme. No soy el culpable. Tres personas están hablando. Están hablando de inocencia. Pánico. Ok, más pánico y B. Ok, tenemos. Ok. Es lo mismo simplemente que tenemos que escuchar tres personas. Bueno, bien, inocencia, tengo una respuesta muy sospechosa. Nunca le dice eso. ¿Cuál es el mundo me está haciendo? ¿Por qué está el mundo mío? ¿Está bien? Todo esto confunde. A ver. No quiero. Estoy sospecho. Sería que saliera en el sótano. ¿Quién es esa persona? No, no, no. Estás sin desesperación. ¿Recuerdas? Rantaro se fue. Rantaro se fue. Gonta también se fue. Gonta se fue. Espera un minuto, Kaito. ¿No había alguien que también se fue además de Rantaro? Ese tonto ya se lo olvidó. Gonta también se fue durante la reunión. Sí, se encerró en el cuarto A, B y... Espera un segundo. ¿Es cierto eso, Gonta? Sí. Sí. Gonta se fue a ver una película de insectos para llenar a Gonta con pelea y poder pelear contra Monokuma. ¿Estabas tratando de imaginarte como una mantis enorme con espadas en manos? Oh, por Dios, ¿cómo es posible que ver insectos se ponga en modo pelea? Es una terrible idea. No podía poner ketchup en una puerta hot dog. Es como poner ketchup en un hot dog. No entiendo por qué. ¿Por qué cerró la puerta? Porque Gonta necesita... ¿Por qué Gonta necesitaba enfocarse? Todo el mundo se sospecha de Gonta. ¿Por qué? ¿Por qué no tienes una explicación? Oh, entonces Gonta solo necesita explicarse. Ok, Gonta va a encontrar una explicación. Solo díganle dónde encontrarla. La forma que está yendo a este debate, esto será muy difícil de recortar. ¿Qué vas a hacer sin una explicación? Todos te vamos a escoger. Gonta, por favor, entiende que para poder revelar la verdad, todos también tienes que participar. ¿Pero Gonta no estás segura de dónde pasar? Solo tienes que pasar diciéndole a las personas por qué no lo pudiste haber hecho tú. Si no eres el culpado y votamos por ti, entonces también nos pasará a nosotros lo mismo. Amén, muy asegurador. Nuestras dudas dependen de tu palabra. Tú puedes hacerlo. Ok, Gonta lo intentará por el bien de todos. Pelea, Gonta, pelea, pelea, pelea. Cálmate tu monito que mueve la cabeza. Este debate se va a poner violento y caliente, pero necesito concentrarme en las cosas. Entonces podemos encontrar la mente mal. Gonta no es culprito. Porque para ir a la sala de la sala de la A.B. Gonta debe ir a la sala de la G.B. donde los amigos están. Hasta hasta llegar a la sala de la sala. Si no puedes llegar a la sala de la sala, no puedes ir a la biblioteca. La sala de la A.B. tiene más de una deuda, pero... Debería haber una puerta frente a la sala de la sala. No, pero tenía polvo, ¿no? Debería haber una puerta de la cámara de alguna forma. Y maté a Rontaro. Bueno, eso se ha terminado. Vamos a ir a casa. No se ha terminado. ¡Gonta no es culprito! ¡Gonta no es culprito! Ok, sí, no es la puerta. No es posible usar la puerta corrediza. Si te estás diciendo que estoy en error, tienes mucho traseo para decir contrasero. ¿Y quisiste decir valiente? Quiero que se te olvide decir una S en inglés. La puerta corrediza siempre se atora. Solamente la puedes abrir un pedazo. La única parte que puede pasar de tu cuerpo es tu brazo. Y no había indicación de la puerta que se ha forzado. No había fuertes. Entonces, cualquier otra forma de decirlo es que la posibilidad de que hayan salido por la puerta corrediza es cero. Ya veo. Hice un error, entonces. Qué raro. No es tan raro que hayas cometido un error. De hecho, tu existencia es un error. Tu maldito vicioso. Si Gonta no pudo salir por la puerta corrediza, entonces para llegar a la biblioteca. Tendría que irse por el cuarto de juegos, pero no lo vi en ningún momento. Ven, Gonta te dijo que no soy culpable. No, no podemos confirmar eso. Lo siento, Gonta, pero no quiero ponerte en un problema como en este caso. Porque prometí hacer mi mejor esfuerzo, cumpliría mi responsabilidad. ¿Estás diciendo que Gonta aún puede ser culpable? Ah, sí, ¿verdad? Hay la posibilidad de que Gonta haya matado a Rantaro desde el cuarto A-B. ¿Desde el cuarto A-B? ¿Cómo? Ah, le pudo haber levantado la web. No sabía que eso fuera una posibilidad. No solamente pudo haber hecho eso a Rantaro desde el cuarto A-B, pero... No aparecería ninguna de las fotos en las cámaras que se pusieron en la biblioteca. ¡Sí, perfecto! Pero, espera, ¿cómo hizo Gonta eso? Bueno, excelente, pero espera, ¿cómo hizo Gonta eso? Es obvio para esta chica genial y glamorosa, genial. Pero explícaselo a estos tentos. Primero explicaré la... El orden de cómo están el cuarto A-B y de la biblioteca. Ah, sí, cierto. La puerta corrediza en el cuarto A-B está justo a la misma distancia que la puerta trasera de la biblioteca. Por esto es posible que Gonta haya hecho esa Rantaro mientras estaba en el cuarto A-B. ¿Pero cómo? Para que haya podido pasar la situación, la puerta trasera de la biblioteca debe estar abierta. O debe haber estado abierta. Ah, espera un seco. ¿No es imposible? Espera un segundo, ¿no es esto imposible? ¿No es imposible? La puerta del cuarto A-B corrediza no se abre, entonces no puedes ir a la biblioteca. Si no puedes entrar en el pasillo, ¿cómo puedes abrir la puerta a la biblioteca? A pesar de que no puedes abrir con tu cuerpo o con todo tu cuerpo la puerta corrediza, un brazo sería suficiente. Sería posible si utilizas un ítem o un objeto en particular del cuarto A-B. ¿Un objeto en particular del cuarto A-B? ¿Ate hay que escoger? ¿El proyecto? Ok, sí, 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 sí. Es correcto, puedes hacer un gran báculo si giras la pantalla. Sería posible llegar a o lograr abrir la puerta de la biblioteca con ella. Si ves la, si enrollas la pantalla, podrás alcanzar la puerta de la biblioteca. La puerta de la biblioteca. Podrás abrirla. La pantalla es muy pesada, pero eso no hubiera sido un problema para Gontem. Sí, no hay problema para Gontem. ¿Qué? Oh, qué honesto. Pero si hubieras abierto la puerta de la biblioteca, la cámara hubiera tomado la pantalla, la foto. De hecho, la cámara no se hubiera activado abriendo la puerta. Las fotos de Suichi y Kaede también estaban así. El disparador solamente se activó una vez que la persona pusieron el pie en el cuarto. Ok, entonces es posible abrir la puerta de la biblioteca, pero ¿dónde lo ves? Gonta no pudo haber llegado del cuarto a B a la biblioteca. Gonta no fue a la biblioteca. Le hizo eso a Rantaro mientras aún estaba en el cuarto a B. Si Gonta le hizo a Rantaro en la biblioteca mientras estaba en el cuarto a B, entonces... ¿Eso significa que Gonta lanzó la bala o el martillo desde el cuarto? ¿Por qué? Esperen, esperen, ¿por qué no era tan loco como disparar o no? Esperen, eso no es nada loco, de hecho. No, tirar esa bola es completamente asesor. De hecho, el acto de lanzar la bala esta, la bala de acero, podría llegar o podría hacer que pudieran usarlo como una arma. Aunque una persona no pudiera caber por el espacio, la bala de acero sí podría pasar. El cuerpo de Rantaro estaba en la esquina del cuarto a B, moviendo la pantalla, o la puerta. Mientras la puerta trasera de la biblioteca estuviera abierta, hubiera sido muy fácil ver quién era la víctima. Es una distancia muy grande, sin embargo. Y esa bola de acero era muy pesada. ¿Ya se te olvidó? Gonta levantó muy fácilmente la cubierta de la alcantarilla. Será muy fácil que lanzara una bola de acero al objetivo. Sí, una caminante rumba hablante no se puede comparar con una bestia tan impresionante como Gonta. Ese comentario de rumba no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Porque tengo muchas funciones de custodio. No sé qué quieres. Bueno, Gonta, ¿puedes lanzar una bola de acero a esa distancia? Sí, probablemente. Eres demasiado honesto, Gonta. Eres muy genial, Gonta. Puedes ser el ultimate disparador de balas. Ok, escuché demasiado, suficiente. Gonta es el culpable. Esperen, Gonta nunca dañó a nadie, ni siquiera un insecto. ¿Cómo te estás haciendo la verdad? Los caballeros nunca dicen mentiras. Bueno, ahí está, chicos. ¿Qué creen ustedes? Me gustaría creerle, pero sin evidencia no podemos. Si todo el mundo está mal, nunca encontremos a la mente maestra. No puedo dejar que se pase. Necesito hacerme mejor para guiar a todos a la respuesta correcta. No, 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 no. No hay obstáculos en el camino. Si uno abre la puerta de la biblioteca, uno podría lanzar la bola. No hay una forma que una persona promedio pueda hacer ese tiro, pero con fuerza subramada como Gonta es una muy diferente. Puedes cerrar la puerta de la biblioteca y... La pregunta lo puso la pantalla. Sí, eso es todo lo que ocurre. No, no suena bien. Todo el mundo está en la pista correcta. Y estoy guiando sobre la pista correcta. No, sí hay un objetivo. Hubiera sido imposible que Gonta lanzara ese disparo desde el objetivo. Porque había un obstáculo entre Rantaro y Gonta. ¿Obstáculo? Ah, cierto. La... El librero que se movía. Cuando Rantaro fue asesinado, se ve a ver a Berto. Sí, esa es nuestra evidencia. El librero estaba abierto cuando le pasó eso. Ah, pues ahí está. Ah, pues ahí está. Está en esta foto, miren. Estas dos fotos se tomaron cuando la cámara estaba viendo hacia el librero que se ríe. Estas fotos se tomaron momentos antes de que a Rantaro le pasara esto. El librero estaba completamente abierto aquí y después se cierra automáticamente. Entonces, por el momento que entramos a la biblioteca, la puerta ya se había cerrado. Antes de que Rantaro le pasara esto, el librero ya estaba abierto. Si aún se dio, Gonta hubiera lanzado el tiro. Hubiera sido atrapado por el librero. Así. Oh, ya, pero entonces de eso mata la teoría del libro. Si eso es cierto, no hay posibilidad de que Gonta sea culpable. ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto tan complicado? Solo seas culpable. Lo siento. No creo que tengas que pedir disculpas. Sí, un hombre no debe pedir disculpas tan fácilmente. Siento yo que debemos ser la que deba pedir disculpas. No debe haberte acusado contra. No, Gonta lo entiendo porque tenemos que mostrar culpable. Sí, para un hombre degenerado eres de hecho muy razonable. Oh, estas tonterías sentimentales. ¿Por qué es eso? Es lindo cuando todo el mundo se lleva bien. ¿Estás estúpido o algo? No puedo soportar que la gente se lleve bien. Papá, es muy malo para sentirse malo por ser malo. Podrían aprender algo de él. No te puedes por mí. No estaba tomando notas. Estaba haciendo listas para hacer apuestas. Lo que sea. No entiendo. Es bueno que Gonta esté libre de problemas, pero no saquen el confetí. Ya no tenemos sospechosos ahora. Y además de eso no sabemos quién le hizo estar. Entonces ahora solo sabemos cuál es el arma. ¿Cómo vamos a encontrar la mente máster con eso? Sabemos cuál es el arma homicida, pero... O bueno, es la bala de acero. Pero ¿cómo vamos? ¿O de dónde la sacó el cupón? Me imagino que es del almacén. Vi equipo de campo, de pista. Ahí. Entonces cualquiera lo pudo haber obtenido. Necesitamos más información. ¿Qué pasa, Switch? No pasa nada. ¿Cómo encontramos este caipal? ¿Qué culpable? Deja de esconderte. Solamente sea hombre y sal en pronto castigo. De hecho, no sabemos si es un chico o no, ¿cierto? O si son humanos. ¿Estás defendiéndote a mí? No se preocupen, chicos. Estamos un paso más cerca, la verdad. No nos rendamos. Traten de recordar qué fue lo que pasó. Podemos encontrar más pistas que haya dejado la mente maestra. ¿Pistas? ¿Qué tipo de pistas? Es como si Rantaro fue engañado por la mente maestra y falla a la biblioteca. Tal vez alguien vio a Rantaro tener una conversación suspiciosa con alguien. Sería una buena idea definir quién sabe de nuestra trampa. De cualquier forma, cualquier cosa que se puedan recordar nos podría ayudar para este caso. ¿Estás segura que el culpable también es la mente maestra? Sí, sí lo creo, Jorge. Entonces, lo que me dijo Atua acerca de quién es el culpable o cómo el culpable va a entrar a la biblioteca, ¿es correcto? No escuché nada. Oh, sí, solo yo puedo escuchar la voz de Atua. Entonces hablaré de parte de Atua, como su profeta. Si el culpable es la mente maestra, pudo entrar a la biblioteca y evadir a todas las cámaras. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Hay una forma de hacer eso? Super serio, ¿verdad? Super serio, hermano. Entonces, Rantaro es una persona muy rara. ¿Alguna forma que el culpable puede entrar a la biblioteca sin ser atrapado por las cámaras? ¿Es generalmente posible? Atua dice... Debería continuar explicando en su parte. Solo Atua sabe la verdad de este incidente. ¿Qué pasa? ¿Debería ir a la biblioteca sin ser atrapado por las cámaras? ¡Órale! Si Si, buen punto Nunca había tenido que discutir con un dios Pero puedo decir que hay una contradicción No, pero espera No tiene mucho sentido El polvo estaba todavía en el lector Espera un minuto Angie No creo que es posible que alguien O sea, haya podido esconder dentro de la puerta secreta ¿Eh? ¿Honras Competir con la túa? No creo que la puerta secreta se usó en algún momento El polvo está aún aquí Parece que el lector no se utilizó Eso quiere decir que la mente maestra No vino aquí Cuando investigamos la mente maestra Puse polvo en el lector de tarjetas Si alguien haya pasado su tarjeta El polvo hubiera caído Ya confirmamos en la investigación Que no había polvo en el piso El librero no se va a ver Entonces no creo que alguien se se vea escondiendo Ah, tú no tienes cosas que aprender ¿Eh? ¿Qué quieres decir? El cooper puede haber estado en la biblioteca Antes de que las cámaras se pusieran No vas a probar nada Con un razonamiento débil Como es Contrajeron Ok, rebote al solo Rebote al solo Counter la otra persona Claim y argue against Move tu truid blade With L Align it with tu oponente Claims Perfirmar un rol According to the action Of blade pointing Vampiris en X Quit with the truid blade By pressing Perdón Sorry for the clad Small truid Vespa Because of the truid blade So No 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 por supuesto si no hay un color de color de color y luego de color y luego de color y luego de color ok Ok... Ok. Ok. They took out Rantaro, then took off. But if the culprit killed him and ran away, wouldn't they have been caught on camera? Not if they went back into hiding right after killing Rantaro. Then, once everyone's gathered around the body, all they gotta do is act like they just ran in. Rejoin everyone and be none the wiser. Not if they went back into hiding right after killing Rantaro. Then, once everyone's gathered around the body, all they gotta do is act like they just ran in. Rejoin everyone and be none the wiser. I'll cut your words! I'll cut the clue, I'll cut the clue, I'll cut the clue, I'll cut the clue, I'll cut the clues. No tiene mucho sentido. The culprit met him inside the library? That doesn't seem possible though. Well, they lo vio en la biblioteca, pero eso no puede ser posible, no parece. Escuchemos usted, ¿cuál es la razón? If you take a look at the three pictures from the camera we placed near the front door. Se observa las tres fotos que observamos en la cámara, en la cuenta principal, o la cuenta de frente. This is when Shuichi and I met up with Kaito and Tenko, and then rushed in. Es cuando Shuichi y yo nos vimos con Kaito y Tenko y corrimos hacia adentro. This one shows the other four people running in after they heard Tenko scream. Esta es la que de las otras cuatro personas vinieron cuando escucharon a Tenko gritar. Y después de eso, todas las personas que vinieron después de escuchar el anuncio de descubrimiento de personas. Puedes ver claramente que todo el mundo entró en la biblioteca en estas fotos. No tendría sentido que alguien ahí entre a la biblioteca todo el tiempo. Bueno, eso cubre a todos ahora, ¿no? Me parece que el que tiene que aprender todavía cosas soy yo. No te preocupes, es mejor aprender cada posibilidad de cualquier forma. ¿Cierto, Shuichi? ¿Que se dio cuenta de algo o qué? Ah, ah, yes. ¿Está bien Shuichi? Ha sido, ha estado muy callado. ¿Algo está preocupado? Entonces, la pregunta real es, ¿cómo el culpable entró y salió de la biblioteca? No podemos continuar hasta que tengamos este problema primero. Es un misterio. ¿Cómo el asesino logró burlar las cámaras? Parece como si hubieran sido invisibles. Ah, con las bolitas, esos aviones que hizo Mew, tal vez. Pero no fui yo, mi magia solamente me permite hacerme la mitad invisible. Solamente la parte de arriba, para ser específica. Eso es un hechizo medianamente hecho, ¿no? Pero ambas puertas de biblioteca tenían cámaras. ¿Qué tal la ventana, la ventila en la biblioteca? Tal vez vinieron por ahí. Pero Shuichi y yo estábamos viendo desde el salón que tenía la conexión en la ventila. El culpable esperó que Kaede y Shuichi no pusieran atención y se volvió invisible. El címico está demasiado emocionado con su teoría del culpable invisible. No, no hay forma que alguien haya podido entrar a la biblioteca a través de la ventila. Tenemos evidencia que aprueba eso. Pues los libros, no todos acabamos una hora haciendo esto. Cuando puse las cámaras, también puso algunos libros enfrente de la ventila. Si alguien se hubiera salido de la ventila, los libros se hubieran caído. Cuando estábamos investigando, aún no estaban completamente acomodados donde los puso. Tal vez pusieron los libros de vuelta cuando se fueron al cuarto. Eso sería muy difícil hacer con un libro muy angosto. Si sacamos la idea de la ventila y las puertas, ¿cómo el culpable entró y salió de la biblioteca? ¿Tal vez intervención divina? Gonta no puede pensar de otra forma para entrar. ¡Eureka! Sé cómo el culpable entró en la biblioteca, la puerta principal. ¿Has puesto atención? La cámara hubiera tomado la foto. No si el culpable ha cronometrado sus movimientos a los intervalos de la cámara. ¿Intervalos? ¿Qué es eso? Básicamente el culpable sabía acerca de las cámaras sus intervalos. Entonces se metieron en la biblioteca entre las cámaras sus disparos. Entonces se metieron en la biblioteca entre los disparos de la cámara para evitar aparecer las fotos. ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Beauty y brazo! ¿Por qué? ¡Esto es tan fuerte! Lo sé, lo sé. ¡Belleza y cerebro! Lo sé. No es justo. ¿Qué es este intervalo que estás hablando? ¿Ah? ¡Oh! Ahora me estás preguntando. Después de que dispara la primera vez, la cámara no puede tomar una nueva foto, después apunta de segundos. ¿Por qué tuve que rediseñar las cámaras a automoverse, automover el filme, antes de el lugar de tener que hacerlo manualmente? ¿Cuál es la primera vez que escucho acerca de esto? ¿Por qué no dijiste eso desde el principio? No. 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 Eran manuales, sí es cierto. Pero yo le dije a tu niño Beta que después de que remodelé las cámaras. ¿Qué? ¿Shoichi? ah lo siento y creo que olvidé decirles como puedes olvidar decirme no pensé que fuera a afectar el plan no pensé que importara siento que olvidé mencionarlo o imagino que únicamente olvidé mencionarlo, lo siento mucho se me olvidó, que excusa tan triste si eso es una mentira eso era muy obvio pero si no no es una mentira tal vez si se lo olvido se va a morir hay demasiadas cosas pasando en este momento es normal que se les haya olvidado si dejemos eso de momento y hablemos de los intervalos de la cámara cada intervalo duró 30 segundos cierto mío si se los explicaré ahora a ustedes mosh heads las cámaras que les di a Kaidio de Puichi lanzan o disparan automáticamente cuando se ve de movimiento de ahí toma 30 segundos para que se autocambie a la siguiente foto entonces por 30 segundos cualquier persona pudo entrar en la biblioteca sin que se le haya tomado una foto es muchísimo ese tiempo puede ser suficiente para pasarla a rentable y salir de la biblioteca es definitivamente rápido solamente es como vuelta a velocidad muy alta velocidad ya veo, ya veo, no hay forma, no hay duda que alguien culpable utilizó las cámaras eso quiere decir que el culpable fue mío de todo el momento ya que se ve de los intervalos que estaba arriba si no seas un desgraciado tengo una explicación ¿recuerdas? el comedor suiche bueno, ¿quién más sabía de los intervalos? ahora, ¿quién era? suichi ajá oh bueno eso significa que es el culpable que estamos buscando suichi Hey, ¿qué pasa de Suichi? Suichi nunca haría eso ¿Sin todo Suichi? Deberías hablar muy pronto Tu silencio solamente te hunde más Apúrate, ¿lo mataste a Rantaro? Suichi, ¿qué te pasa? No me digas que vas a pedir la quinta enmienda ahora Oh, esto se está poniendo interesante Entreténgame, peones No, no hay forma que Suichi sea culpable Esto definitivamente está mal No hay ninguna forma Me niego a creer que Suichi sea culpable Eso no es posible Pero pues sí, todo lo pongo Ok, corte Y... Ay, justo, llevamos bastante tiempo Bueno Voy a cortar aquí y continuamos la siguiente parte En el siguiente video Cuídense mucho Hasta luego